¿Qué es el ecosistema terrestre? Y la pregunta va para ustedes. Ustedes son los que están en formación y que necesitan tenerlo así como que tener una respuesta lo más rápida que puedan y lo más clara. Por supuesto, ahorita están en clase, entonces tienen todo el permiso de equivocarse si así lo requieren, pero ¿qué es un ecosistema terrestre? ¿Es un área determinada que cumple sobre características? ¿Qué características debería cumplir? Interacciones y casas ambientales, donde los organismos desarrollan su interacción de actividades. Interacciones. ¿Cuáles son los ecosistemas terrestres? ¿El bosque? ¿El bosque? ¿El bosque? ¿La selva? ¿La selva? ¿Los pastizales? ¿Los matorrales? ¿Los matorrales? ¿Los bosques? ¿Los bosques otra vez. ¿Qué curioso? ¿Por qué los bosques dos veces? ¿Qué curioso? Quiero decir, lo voy a decir de otra manera, porque no me interesa atacar lo que dices, sino ¿todos los bosques son iguales? ¿En qué son diferentes? ¿En qué son diferentes? ¿En la composición de la vegetación? ¿En qué nivel del mar se encuentran? La diferente vegetación. Ok, perfecto. Bueno, les platico. La importancia de reconocer ecosistemas terrestres tiene que ver con su desempeño profesional. La ONU sacó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 puntos en los cuales podíamos concentrarnos para rescatar al mundo del hecatombe que se viene. ¿Sí? Jamás tardará en el 2030. Entonces, el objetivo número 15 se llama Vida de los Ecosistemas Terrestres. Y la ONU se ocupó de remarcar estas seis características numéricas que nos dicen la importancia de los ecosistemas terrestres. Primero, alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para sus sustentos. Si se van los bosques, 1.600 millones de personas pueden colapsarse. Iba a decir que se iban a la chinga, pero esta colapsar suena bastante bien. El 80% de los bosques alberga más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. 2.600 millones en todo el mundo de personas dependen directamente de la agricultura para ganarse la vida. Estos dependen del bosque. ¿Por qué es importante que los 2.600 millones dependen de la agricultura? Porque buscan la mejor área para que crezcan plantas y suele ser la misma área que utilizan los ecosistemas terrestres. 33% de las soluciones climáticas basadas en naturaleza pueden contribuir alrededor de un tercio de las reducciones de bióxido de carbono necesarias para 2030. Que de los bosques y selvas podemos obtener estrategias tecnológicas, biológicas y ambientales para reducir uno de los riesgos más grandes que tenemos en la actualidad, que es la acumulación de gases de efecto invernadero y CO2. Desgraciadamente, estas son las que ya existen y no todas las que podemos probar. Entonces, si se desaparecen los bosques, desaparece también el potencial de que accedamos a esas tecnologías. Aproximadamente 125 billones de dólares anuales es el valor de los ecosistemas para los medios de vida y el bienestar de las personas. ¿Cuánto es 125 billones de dólares? Es 125 con 9 ceros. Es un lanisisisísima. La importancia de los análisis económicos como este es que normalmente nos dicen, si nosotros tuviéramos que pagar por los servicios ambientales, no nos alcanzaría. El dinero no es suficiente. También nos dice, si tú quieres ser tan cabrón como para decir, es que mi empresa genera empleos y salud y bienestar entre las personas, al costo de la naturaleza. También dices, discúlpame, pero no estás pagando lo que se debe, ¿estás de acuerdo? Es decir, con el dinero que pagas, no alcanza para reponer lo que gastas. ¿Les hace sentido? Es bien difícil que las personas que solamente ven números económicos, que solamente ven dinero, se den cuenta de ello. Y esta es una de las formas en las que los ecólogos y los ambientalistas nos estamos aproximando a ello. Hacer análisis económico de lo que tenemos. Es por eso que el libro que les recomendé, el capítulo específico de ecosistemas terrestres, es de El Capital Natural de México. Hace dos sexenios se le ocurrió a los responsables ambientales que la forma de abordar el problema era verlo desde un punto de vista económico. ¿Qué tal si pudiéramos valorar los recursos naturales para entenderlo como los recursos naturales son la riqueza de nuestro país? Y lo que ahorrojo el anterior estudio del país que ahora se llama El Capital Natural de México fue, pues sí, toda la riqueza que tiene nuestro país está en sus recursos naturales, pero no alcanzamos a medirla. Y la estamos perdiendo mucho antes de que podamos conocerla en detalle. Y lo que es peor, antes de que podamos aprovecharla para nuestro propio beneficio. ¿Va? Entonces, mi recomendación, documento que no se deben de perder El Capital Natural de México, lo pueden encontrar en la página de la Conavio, descargarlo y leerlo. Son cerca de 1.200 páginas porque son dos volúmenes cargadísimos de información, pero van a tener un panorama general de todo lo que biológicamente sabemos de nuestro país. Si pueden, después de que se lean esas páginas, de 2.200 páginas, se avientan el estudio de país que fue el estudio precedente al Capital Natural de México. ¿Vale? Para que tengan una idea de cómo de una administración mexicana a la que sigue, cambia la perspectiva con la que vemos a la naturaleza. El día de hoy, la administración actual está buscando incluso involucrar cuestiones culturales y sociales a nuestra percepción de la naturaleza. Yo no me voy a meter en el rollo de evaluar cuál está mal, cuál está bien, cuál es mejor. Creo que las tres perspectivas son importantes y que nos conviene aprender a utilizarlas dependiendo de lo que queramos lograr. A nosotros nos interesa la conservación de la naturaleza y en ese caso le puedo decir, el 60 al 80% de las regiones montañosas proporcionan del 60 al 80% del agua dulce de la tierra. Para quien está desarrollando su proyecto con agua, el objetivo número 15 de los objetivos de desarrollo sostenible le da justificación a la importancia de su trabajo. Naciones Unidas sugiere que estos son los puntos en los que tenemos que enfocarnos. De nuevo, que todos los países de la ONU, con sus expertos ambientales, políticos y económicos, se hayan reunido a definir exclusivamente 17 puntos en los cuales poner la atención. Es como para que nosotros dijéramos, no solo es lo más importante, sino que estas naciones han decidido poner el dinero que tienen para salvarse en esos 17 puntos. ¿Sí? Me resulta muy importante que ustedes sepan esta información porque ustedes, si van a pedir financiamiento, deben saber colocar sus proyectos de investigación en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Especialmente si van a pedir dinero del Banco Mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? A mí me gustaría que conozcan a este personaje. Cuando yo fui a estudiar la maestría de la Ciudad de México, la única referencia que yo tenía de Miguel Ángel de Quevedo es que era una estación de meta. ¿Sí? Miguel Ángel de Quevedo fue uno de los ambientalistas más importantes de nuestro país. Fue conocido como el apóstol del árbol porque fue de los primeros en lograr que en las ciudades principales de nuestro país se estableciera por ley y se hiciera válido que hubiera un anillo de vegetación equivalente al 10% de la superficie de la población. ¿Te das cuenta de lo que eso significaría hoy en día? Que Chilpancingos estuviera rodeado por un anillo del 10% de su área en un bosque. En un bosque. Obtuvo muchos logros en la administración de Lázaro Cárdenas, estrictamente en la Ciudad de México. Reforestó al grado de que fueron cerca de 800%, 8 veces más lo que había de vegetación originalmente. Él hizo todas las áreas verdes de ahí. Para el periodo de Porfirio Díaz fundó los viveros de Coyoacán. Es importante porque es un vivero forestal con 39 hectáreas para producción de árboles. 39 hectáreas. ¿Sabes lo que son 39 hectáreas? ¿Sabes cuántas hectáreas siembra tu familia en el sitio donde vienes? ¿Puedes ver la diferencia? Y 400 especies forestales para estar haciendo toda esta labor. Con Venustiano Carranza creó una reserva forestal en Quintana Roo. Para 1992 funda la Sociedad Forestal Mexicana, que es una de las pocas sociedades forestales que deciden conservar toda la naturaleza, no solamente metros cúbicos de árboles, de madera. Y implantó la primera ley forestal en México en 1926, con su ley respectiva, su reglamento, durante el periodo de Pitarco Elias Calles. Entonces, este cuate, el apóstol del árbol Miguel Ángel de Quevedo, sentó las bases para que nuestro país sea una potencia ambientalista. Nuestro país tiene las mejores leyes ambientales que puede haber. Que no tenga un organismo para hacer las válidas de su tropeo, pero realmente nuestro país tiene muy buena legislación ambiental. ¿Y sabes qué? La mayoría de los biólogos, de los ecólogos y de los ambientalistas no la conocen. Si quieres ganar un espacio por encima de todos los profesionales que trabajan en tu área, mi recomendación es métete a leer las leyes de tu país, por lo menos las que tienen que ver con tu desempeño profesional. Y conócelas al debillo. Porque de ahí no solamente obligas a la autoridad local a que cumpla con su función, sino que además sabes qué dinero pedir, a dónde y con quién. Y además justificas de tal manera tu actividad profesional que no hay nadie que te la puede echar atrás. ¿Sí? De verdad, uno de los grandes retos que tienen los nuevos profesionales del ambientalismo en México es que conozcan sus normativas y que las usen y que sean capaces de decir esta es la ley y la tienes que hacer valer. ¿Sí? Que son los esfuerzos que se están haciendo en Agua para Todos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, México es un país medio diverso, tengo que decirlo, somos biólogos. Y una de las cosas interesantes de cuando, yo les decía, el estudio de país que nos decía las características crudas de cómo es nuestro país, el capital natural de México que trata de verlo como esta es nuestra riqueza, de esto nos podemos apropiar y de aquí podemos sacar nuestro provecho a la actual visión de que existe una diversidad cultural en nuestro país que está basada en su biodiversidad, ¿sí? Y no podemos conservar la biodiversidad si no conservamos también las culturas que crecieron con ella. Es la tirada que nos va a dar ahorita trabajo y la posibilidad de crecimiento. Entonces, es muy importante que ustedes puedan tomar una perspectiva histórica de los pueblos, comunidades, localidades con las que trabajen, en el terreno de entender que especialmente el Estado de Guerrero es un centro de diversificación de maíz, de algunas hortalizas y de muchos grupos de organismos vivos que nos proporcionan esa riqueza y esa diversidad cultural, ¿vale? Entonces, volvemos a esta parte, ¿cómo definimos ecosistemas terrestres? Definitivamente, en las tres horas de esta clase, en la hora y media que va a ser específicamente ecosistemas terrestres, no me va a dar tiempo de explicarles cada uno de ellos sus características como para que los reconozcan. Bueno, voy a tener que asumir que ya tienen esa información y para no dejarlo en el aire les voy a decir, si no la tienen, ¿dónde pueden obtenerla? ¿Sale? Para los ecosistemas terrestres de México, el trabajo clásico en el que se pueden basar es la vegetación de México por Jersi Srendowski. La versión electrónica actualmente está disponible a través del servidor de Conario y la pueden descargar como PDF y leerla. A estas alturas no se la aprendan. Denle una revisada general para ver de qué se trata. Cuando Jersi Srendowski hace una descripción general de todo el país, utiliza por lo menos cuatro características distintas para clasificar la vegetación de México. Su composición florística, su estructura, características climáticas y características geográficas de la vegetación. Y es uno de los trabajos más bellos que hay desde el punto de vista naturalista. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre los naturalistas y los biólogos de la actualidad? ¿Qué es la observación? ¿Podrías decirme, la observación, cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues los naturalistas, si no mal recuerdo, pues basaban todo lo que escribían en la observación, de un paro y todo eso. Y pues los biólogos de las personas eran más de extracción, por así decirlo. Que traen los organismos ya del punto de vista. ¿Qué es eso? Hay una parte, ¿sí? ¿Algo más? ¿Qué diferencia hay entre cómo se hace la biología y la ecología hoy en día a cómo nacían los naturalistas? Es curioso que alguien, como yo diga esto, pero en mis tiempos, solíamos tener maestros que eran naturalistas puros. Y los naturalistas puros son el tipo de persona que va caminando por el campo y te dice, mira, esta es una mala mujer, tiene estas espinitas así, es urticante, debes tener cuidado, pero también tiene un valor como medicamento. ¿Sí? Lo toman en tales condiciones. Y esta avispa que ves por acá, esta avispa pone sus huevos en los frutos de los amantes. Y eso forma unas pequeñas agallas que le cambian el fruto, pero luego sale la avispa y vuelve a ponerlos y ayuda a polinizar a la mate. Y esto, ¿me explico? Eran así como que observaciones empíricas de lo que es y cómo funciona la naturaleza. Y nos dieron pauta para que personas como Darwin hicieran las primeras teorías. La diferencia entre el conocimiento naturalista y el conocimiento teórico es la sistematización de la información. Tú puedes ser un extraordinario biólogo que sepa todo lo que se necesita saber sobre murciélagos y reconocer una especie y otra y cómo interactúan y esto y lo otro, pero no tener nada de teoría detrás. ¿Sí? Tienes muchísimo conocimiento, mucho saber, pero es conocimiento puntual que no necesariamente se puede aplicar a otras partes. Cuando tú te dedicas a estructurar la teoría, dices, bueno, ¿qué de lo que sé se puede abstraer tanto para ser aplicable a todas las condiciones posibles? Y entonces el aporte de Lewandowski fue que propuso un método que podía ser replicado y que podía ser utilizado a gran escala en todo el país, no sólo para clasificar, sino para que si encontrabas nuevas áreas pudieras asignarlas a la que le tocaba, ¿vale? El problema de su método es que, primero, el utilizar características tan diversas producía una clasificación más o menos artificial, ¿sí? Y actualmente estuvo mucho en pelea. Hace aproximadamente 10 años surge este trabajo encabezado, entre otros, por el señor Francisco González Medrano. Un tipo que tuve la oportunidad de conocer en las Islas Marías. No fuimos reos, fuimos a hacer investigaciones. El tipo, con un trabajo naturalista extraordinario, ¿no? O sea, se salía, iba, recolectaba, agarraba todas sus plantas, en ese mismo momento se sentaba a procesarlas, tenía toda su información, se iba, se sentaba en el escritorio, sacaba toda esa información, la convergía y la sistematizaba. ¿Sí? O sea, trabajo duro, no en la computadora, sino en la libreta. Y con eso, y el trabajo de otros investigadores mexicanos, crea las Comunidades Vegetales de México. Después de conocer todo el país y hacer medidas sobre su estructura y sobre la composición y sobre características antitudinales, empieza a decir, es que la vegetación de México, de Jersey Redox, que a pesar de que es muy buena, tiene cosas que son ambiguas y tiene cosas que con otras clasificaciones simplemente no se pueden dar. Y hace, en este trabajo, una extraordinaria síntesis de lo que existe, una tabla de equivalencias y nos proporciona una nueva clasificación de las Comunidades de México que hasta el momento es la más válida. No sé, porque mi especialidad no son las plantas ni la vegetación, si hay algo más nuevo, pero sí les puedo decir, esto les va a dar pauta para todo lo que siga de sus trabajos en ecosistemas terrestres, ¿vale? Entonces, la forma en la que la política mexicana y los científicos mexicanos estamos estudiando los ecosistemas terrestres es a partir de la forma más fácil de clasificarlos que es sus tipos de vegetación, ¿vale? O sus comunidades vegetales, como lo diríamos ahora. Bueno, ¿les hace sentido? ¿Qué digo? Bueno, vamos a lo que sigue. Entonces, para 2015, el Departamento Ambiental de nuestro país hace todo este estudio de lo que son los ecosistemas terrestres de nuestro país, cuáles son sus amenazas y qué es lo que les está pasando. Bueno, lo pueden descargar en los enlaces, les voy a pasar las diapositivas, ya se lo había dicho, pero a mí lo que me interesa que vean es esto. Este mapa es un mapa tomado en 2002 acerca de vegetación y uso de suelo de México. Es un mapa que se hizo a partir de fotografías aéreas en las que cada fotografía era delimitado las áreas que compartían la misma, ¿cómo se llama?, textura en la foto, así que parecían que eran en la misma área, se hacían todos los rodales, se metían en un solo mapa y luego se iba al campo y en unos cuantos puntos, porque no se puede en todo el país, verificaban ah, sí, sí es bosque de oyamel, ah, sí, sí es bosque de pino, ah, sí es selva baja, ¿sí me explicó? Bueno, explicaron nuestros puntos e hicieron el mapa de gran visión de nuestro país, que lo que hace es determinar en dónde se encuentran los tipos de vegetación y el uso de suelo. ¿Qué es lo que observan? Tres tipos de uso de suelo, agrícola de riego, agrícola de temporal y asentamientos humanos. Y tipos de vegetación, pastizal inducido o cultivado, bosque de coníferas, bosque de coníferas y latifoliadas, bosque de latifoliadas, bosque mesófilo de montaña, selva perenifolia y subperenifolia, selva caducifolia y subcaducifolia, matoral serófilo, mezquital, vegetación hidrófila, pastizal natural, plantación forestal, vegetación alófita y glipzófila, otros tipos de vegetación, normalmente ripario, áreas sin vegetación aparente y cuerpos de agua. Y toda esa información para nuestro país en una escala de 1 a 250 mil. ¿Qué es lo que nos dio la oportunidad de hacer con este mapa? Tenemos, obvio aquí nada más se ven manchitas, ¿no? Pero tenemos superficies que pueden ser estandarizadas en donde creemos que los árboles dominantes que forman esa estructura de vegetación incluyen ciertos animales, hongos y bacterias y protozoarios que interactúan entre sí como si fueran unidades, les llamamos ecosistemas terrestres y nos permitió ver lo que en 1976, 93, 2002, se consideraba como el área que existía de bosque en nuestro país a un primer análisis potencial de cuál es el área real que existe en nuestro país para cada uno de esos tipos de vegetación. ¿Les hace sentido? Entonces, por ejemplo, el tipo de vegetación bosque mesófilo de montaña tiene un área potencial de 3 millones de hectáreas. Los bosques templados que incluyen bosque de ayarín, ¿saben qué es el bosque de ayarín? Un bosque donde dominan los ayarín, bosque de cedros, ¿saben qué es un bosque de cedros? Un bosque donde dominan los quercos, perdón, los cedros, ¿no? ¿Qué no lo de los cedros? Yo tampoco me lo sé, es que soy paulólogo, no soy yo. Bosque de encinos donde dominan los quercos, bosque de encino pino. ¿Dónde hay una mezcla de pinos y de encinos? Bosque de ayamel. Bosque de puro pino. Bosque de pino encino. Hay más pinos que encinos, en este caso. Bosque de... ¿qué dice ahí? Tascate. Matorral de conluíferas. Y bosque bajo abierto. Todos esos quedan caracterizados dentro de una misma categoría aquí, que se llama bosque templado. En selvas húmedas, se incluyen selva alta perifolia. ¿Qué es una selva alta perifolia? Conserva sus hojas. Conserva sus hojas todo el año. ¿Qué significa alta? ¿Qué las plantas miden cuánto? Más de 30. Más de 30 metros. ¿Eso significa? Certísimo. ¿Alguien guerrero? No. ¿Están en el suroeste de nuestro país? Solamente. Solamente. Sí, hacia la península de Yucarán. Y hacia Chiapas. ¿Sí? Ok. ¿Qué es una selva alta subperifolia? Perenifolia. ¿Dónde hay...? Donde algunas de las plantas pierden sus hojas de forma estacional. ¿Selva baja perifolia? ¿Dónde pierden sus hojas? ¿Pero qué significa baja? Hay bosques. Hay árboles más pequeños. No. Sí. Que alcanzan alturas de hasta máximo 15 metros. ¿Existen en Guerrero? ¿Selvas bajas perifolias? ¿Superenifolias? En Guerrero no hay perifolias. Hay superenifolias. ¿Cómo las conocemos? ¿Cuál es el nombre más tradicional cuando le conocemos las selvas bajas superenifolias? Pues en lugar de perifolias le decimos caros y bolias. Oye, ¿por qué tanto pinche pedo con...? Ay, perdón. ¿Por qué nos hacemos bolas con los términos técnicos? Precisamente porque la forma en la que estructuras la clasificación toma en cuenta distintas características. En las comunidades vegetales de México la idea es simplificar la estructura con la que tú armas tu clasificación y que puedas saber cuáles son equivalentes entre sí. Entonces, la razón por la que estamos revisando ahorita esta tabla es un poco para que en tu cabeza se vayan formando, a ver, todos los bosques de Ayarín, de Cero, de Encino, de Encino Pino, de Llamel, de Pino, de Pino Encino, de Tascate, de Coníferas y los bosques bajos abiertos corresponden a una categoría de bosques templados. ¿Qué significa para ti bosque templado? ¿Qué significa templado? Frío. Todos estos bosques son fríos. ¿Qué significa para que un bosque sea frío? Altura y a lo mejor la altitud hacia el norte. También es como esté expuesto al sol. Así es. Selvas. En este caso, selvas húmedas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las selvas y los bosques? Que en las selvas húmedas puede ser más... Hay más precipitación... Bueno, la temperatura tiene que... En el lado... Sin tomar en cuenta la definición de templado y húmedo, ¿cuál es la diferencia entre selva y bosque? La del tipo de vegetación. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Las altitudes suelen ser una diferencia? Pero hay sitios en donde los bosques y las selvas comparten altitudes. ¿La cobertura vegetal? La cobertura vegetal es una. ¿Sí? Hay una mayor cobertura en los bosques... Una mayor cobertura en las selvas. Cobertura vegetal quiere decir... ¿Qué tanto de la superficie del terreno está expuesto o no al sol? ¿Sí? Ok. Hay otra diferencia bien especial. Estas, los bosques, son árboles leñosos, altos, largos. En esta, en las selvas, predominan las plantas como las lianas y las... ¿Sí? Que le dan una estructura diferente al espacio por encima del suelo. ¿Vale? Ok. ¿Qué otra categoría hay? Selvas húmedas. Matorral subtropical. Selva baja caducifolia. Selva baja... Subcaducifolia. Selva mediana caducifolia. Selva mediana subcaducifolia. Selva baja espinosa subcaducifolia. Selva baja espinosa subperenifolia. Selva baja espinosa subcaducifolia. Por supuesto. Nosotros normalmente tenemos una experiencia limitada a nuestro entorno inmediato. Es decir, probablemente conoces lo que hay alrededor de Chilpancingo y lo que hay alrededor del sitio de donde vienes, ¿verdad? Pero México es un país altamente variado. Mueves 70 kilómetros hacia cualquier lado y cambia completamente el paisaje. Entonces, esto es lo que tratamos de mostrar. Manglar, un millón y medio de áreas destinadas que contienen manglar. ¿Qué es el manglar? Porque es importante que tengas una definición de manglar. O sea, mi interés no es ponerlos en evidencia ni hacerlos sentir mal. Al contrario. Es decir, ah, eso me hace falta saberlo, tengo que buscarlo. ¿Sí? Pero las áreas de manglar tienen características bien específicas. Ubican el mangle. ¿Cómo son los árboles de manglar? ¿Sus raíces muy altas? ¿En dónde viven? Normalmente están viviendo en zonas costeras. Predominan en Guerrero tres especies. Albergan una diversidad específica, muy particular, de animales y plantas. ¿Sí? ¿Qué característica les da el hecho de que tengan una distribución tan limitada? Las hacen muy vulnerables. ¿Sí? Porque, a diferencia de otros sitios, como lo hemos hecho con la mercada, que crecen las ciudades, ¿no? Pues, estamos en el bosque, quitamos el bosque, ponemos más terreno, los animales y plantas se desplazan. ¿Qué pasa con el mangle? ¿A dónde se podría desplazar? Ya no hay espacio sin donde pueda irse. El problema de la humanidad es que estamos creciendo a tal medida, a tal tasa de crecimiento, que a ningún tipo de vegetación le estamos dando espacio hacia donde crecer. Es decir, nada más estamos ganando espacio hacia nosotros. Siguiente formación vegetal. Matorral xerófilo. ¿Qué significa matorral xerófilo? ¿Matorral? ¿Plantas chaparras? ¿Cerófilo? ¿Cero? ¿Sol? ¿Filos? Hojas. ¿Cuáles son el tipo de hojas diseñadas para áreas con alta insolación? Con baja superficie foliar. ¿Sí? Hojas ligaditas, hojas puntiagudas. ¿Sí lo ubican? Espinosos, pues. Entonces, incluye el matorral crasicaule. ¿Qué es un matorral crasicaule? ¿Matorral? Chiquito. ¿Qué significa crasicaule? Como crasulaz. ¿Y qué son las crasulazias? ¿Craso? No. ¿No? Nos gustan para hacer este mezcal. Por ahí va. Mazorral desértico micrófilo. ¿Qué significa desértico? Muy seco. Muy seco. Micrófilo. Chiquito. ¿Micro? Chiquito. ¿Filos? Hojas. Ok. ¿Matorral desértico rocetófilo? Tiene mucha sed. Donde predominan plantas con formas roceta. Sí. Ok. Matorral espinoso tamaulimpeco. Principalmente en tamaulipas, pero... Espinoso. Matorral rocetófilo costero. ¿Hinchas mexicanos? ¿Cómo clasifican los sarcosistemas de esa manera? En la costerna. Oh, está, 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 está buena. Matorral sarcocaule. ¿Tienen datos? Busquen qué carajos es sarcocaule, porque yo no sé. Sarcocaule. Sarcocaule. Por favor. Sarcocaule. ¿Sí? Porque el que sigue es matorral sarcocaucaule. ¿Qué es eso? No, espérate, espérate. El que sigue después de eso es matorral sarcocaucaule de neblina. En donde las especies dominantes tienen troncos y... Sarcocaule. Cactáceas. No sé qué hablar. Cactáceas. Excelente. Excelente. Nos quedamos con eso. Hay más. ¿Cuál es el objeto de decirles ahorita, usen sus datos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y es un objetivo profesional. O sea, se los digo por eso. Rapidísimo. Es desintresarse. ¿Hm? Es desintresarse. No. Es lo que no sabemos. Pero en chinga. ¿Y por qué? Porque te vas a encontrar en reuniones en donde que te den a ti el proyecto significa que sepa responder bien y rapidísimo. Me vale... Me vale si sale de Wikipedia. Lo importante es que tengas la respuesta para que a partir de ahí llegas las cosas bien. ¿Sí? Desgraciadamente en México hay muchos rivales que saben contestar rápido sin información. Ustedes son una gran diferencia. Ustedes son personas que tuvieron una formación como biólogo, como ambientalista y que ahorita están continuando con una maestría y que pueden aportar realmente datos reales. Pero necesitan ponerse a la altura de quienes lo único que quieren es dinero. ¿Sí? Entonces, tienen en sus manos la herramienta más poderosa de nuestra época. El conocimiento de todos los siglos pasados en la humanidad está disponible a solamente un clic de distancia. Entonces, aprovechenlo y aprendan a usarlo rapidísimo. ¿Qué significa? Que todas las palabras que yo conozco, y ese es el ejercicio, les estoy aportando significado ahorita para que cuando me pregunten algo yo de inmediato me ubique. ¿Sí? Y que lo que no sé, lo checo rapidísimo. Ya después verifico si está bien lo correcto, ¿no? Pero tengo una respuesta ya. ¿Vale? Ok. Luego sigue Matorral Submontano. ¿Qué creen que significa Submontano? En las partes de montaña baja. Vegetación de desiertos arenosos. No hay mucha gente. ¿Significaría mucha o baja cobertura? Bajísima cobertura. Huizachal. 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 Vegetaciones hidrófilas. ¿Qué significa hidrófilas? Agua. Mucha agua. ¿Pero mucha agua cómo? Inundado. Ok. Dentro de vegetaciones hidrófilas está vegetación de galería. ¿Qué significa de galería? De galería. Las que están en las riparias. También es conocida como riparias. Las que están alrededor de los ríos y los cuerpos de agua normalmente tienen una composición tan diversa de florística que encuentras muchas especies juntas. Por eso se le llaman de galería. ¿Vale? Ok. Subacuática. Las inundadas. Popal. Tular. Bosque de galería. Selva de galería. ¿Cuál es la diferencia entre bosque de galería y selva de galería? Reestructura. Árboles. O árboles con lianas y... ¿Cómo se llaman? ¿Repadoras? Ajá. Petén. ¿Qué? ¿Cuál? Petén. Normalmente hacia la península de Yucatán. ¿Sí? Es un tipo de árboles altos, de aproximadamente 30 metros, pero muy delgaditos, 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 que no se ramifican demasiado. Vegetación alófila hidrófila. Árboles. Alófila, hidrófila. Alófila con H, hidrófila con H. Venga, venga. Hidrófila. Bueno, hidrófila significa que con agua, ¿no? Pero, ¿y alófila? Organismos que viven en... Las alófila son organismos que viven en ambientes con presencia de gran cantidad. ¿Sí? Como las... De sales. De sales. Ok. Pastizales naturales. Incluye tres tipos de pastizal. Pastizal natural, pradera de alta montaña y pastizal menos... Pastizal huichachal. ¿Qué son los pastizales? ¿Dónde predominan las... Ramíneas. 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 ¿Ok? Vegetación alófila, gipsófila. Pastizal gipsófilo, pastizal alófilo, vegetación gipsófila, vegetación alófila. Muy salados o muy húmedos. ¿Vale? Otros tipos de vegetación incluyen áreas sin vegetación apariente, chaparral, mezquital, palmar, sabana, vegetación de dunas costeras, áreas desprovistas de vegetaciones y palmares inducidos. Pastizales inducidos o cultivados. Se incluye pastizal cultivado, pastizal insundido y sabanoide. Plantación forestal, bosques cultivados y bosques inducidos. Zonas urbanas. Zonas urbanas y sentamientos humanos. Que suman 193.910.669 hectáreas en nuestro país. ¿Va? Entonces, tenemos como base una clasificación muy amplia de tipos de vegetación o de comunidades vegetales que nos dan la pauta para entender los ecosistemas terrestres. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos interesa? Saber qué tenemos más, qué tenemos menos. Esta es la distribución para todo el país. ¿Qué es lo que más tenemos? En el artículo. ¿Y luego? Sí. Tenemos agricultura. Luego tenemos bosques templados. Bosques. Y después agricultura. Ok. ¿Qué es lo que tenemos menos? Anglas. ¿Cero punto cinco por ciento? Cero punto cero dos. ¿Ah, chingrón, dónde? Forestal. Pero este, ¿qué es cero punto cero dos forestal? ¿Qué es ese tipo de vegetación? Lo que nosotros hemos destinado para que haya bosque. Es decir, los bosques que hemos plantado o los bosques que hemos inducido. ¿Te das cuenta de lo ridículo que hemos logrado? ¡Vamos a reforestar! Ahí está tu resultado. Nada. All right. Este, cosa interesante. ¿Cuál era, en 2002, el área de zonas urbanas? Y con este punto cero seis por ciento, le estamos dando en la madre a todo. O sea, no subestimemos nuestro impacto como especie. ¿Cuál es el objeto de que puedas verlo? Que tú tengas una idea clara de cuáles son de estos tipos de vegetación. Los vamos a repasar de esta manera. De aquí, de izquierda a derecha. Ahora, ¿cuáles son los que están cerca de ti en el estado de Guerrero? ¿Pastizales naturales? Hay muy pocos pastizales en Guerrero y la mayoría inducidos. Son inducidos. Vegetaciones hidrófilas, solo en las costas, ¿no? Poquitas. Significa que están en riesgo. Hay que echarles un vistazo. ¿Vegetaciones alófilas y gipsófilas? ¿De mucha sal? ¿Y gipsófilas? ¿De mucha humedad? ¿Hay muchas poquitas? ¿Hay en Guerrero? ¿Dónde están? En las salas clásicas. Otros tipos de vegetación que incluyen una gran variedad de pequeños trocitos de bosques y de pastizales inducidos cultivados de raya y de bastantes. ¿Zonas urbanas? ¿Cuáles son las más importantes? ¿La capital del estado? ¿Chimpasivo? ¿Acapulco? ¿Tasco? ¿Tasco? ¿Siguatanejo? ¿Siguatanejo? ¿Iguala? ¿Iguala? ¿Qué curioso que en la costa solamente dijeron Acapulco y Siguatanejo? ¿Y hacia la montaña? ¿Y hacia la tierra caliente? ¿Por qué es importante que nosotros identifiquemos dónde están las zonas urbanas? ¿Es donde la gente hace cosas? ¿Y es en donde podemos tener un mayor impacto? Con todo el respeto que me merecen los biólogos que trabajan con comunidades, con pequeños ejidos, el impacto que pueden tener es muy disminuido, ¿sí? Porque es lo que haga esas... No digo que no se debe hacer, digo que el impacto que tienen es poco, pues sus fuerzas se van en un esfuerzo, en un entrenador pequeñito. Si logramos hacer que las zonas urbanas cambien la forma en la que hacen las cosas, el impacto se va a reducir mucho más. ¿Areas agrícolas tenemos en Guerrero? ¿Zonas pecuarias tenemos en Guerrero? Solamente hacia la tierra caliente, ¿no? Porque ni la norte, creo que... ¿Y es que las combina, creo que ese dato posiblemente se van en Guerrero, que dan dos de uso? Claro. Para eso, están los cuerpos de aguas. ¿Bosques mesófilos de montaña? Tenemos bien poquito, pero sí tenemos en el estado, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Sí, el unirteño, otra vez, ok. ¿Dónde más? ¿De tecno para arriba también? Excelente. ¿Bosques templados en Guerrero? ¿Nada más por imperante? También tenemos bosques de Jerusalén, claro que sí. Tenemos bosque de Aries, exactamente. Y poquitito de Ollamero. De Ollamero. Pero poquitito. ¿Y qué? ¿Selvas húmedas tenemos en Guerrero? No, no. Nada. ¿Selvas? Ah, no, no. ¿Selvas subhúmedas? Sí. ¿Cuáles? Selvas bajas, caros de folia. Todo lo que ves alrededor del chimpancín, ¿o no? Sí, lo bajo. Hay poca crema mediana también. ¿Mangle? Sí. Sí, no, costero. ¿Matorrales ferófilos? Sí. No. Nada. No, porque es más del norte. Es más del norte. Ok. Bueno. El objetivo de esta revisión de las listas del mapa y de que traten de conectarlo con cosas de que conocen, es que ustedes tengan una definición propia de ecosistemas terrestres que la conecten con algo que saben. ¡Muja! 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 CC por Antarctica Films Argentina